¿Qué es el tema del embarazo precoz? Bueno, ahora veremos los riesgos que esto ocasiona entre las relaciones sexuales y la protección. Esto es enfermedades y embarazos no deseados. Ahora vamos a enfocarnos un poco más en el tema principal que es el embarazo precoz. Bueno, ahora mi compañero les va a hablar sobre cómo prevenir el embarazo precoz. Hay muchos métodos gráficos efectivos y uno de ellos, los más usados, es el condón. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el condón. ¿Qué es el condón? Los jóvenes pensamos que el condón no nos va a brindar el mismo placer al momento de tener relaciones sexuales. Sí, lo que dice mi compañero es muy cierto. Ahora los adolescentes se preocupan más por el placer y no por la prevención. No menos sea más que todo en los colegios a nivel nacional donde no hay debidas charlas sobre formación sexual. Sí, donde no se dan charlas adecuadamente de formación sexual. Sí, por eso los adolescentes al tener relaciones traen como consecuencia de embarazos no deseados.